Son tantos recuerdos, tantas sonrisas, tantos ratos felices que seguro nos llenarán de nostalgia al recordar a estos actores que nos dieron una infancia llena de alegría. Hoy estaremos recordando a aquellos personajes que llegaron a nuestros corazones y se quedaron para siempre en nuestra memoria. Un video para recordar a los actores del Chavo del Ocho que ya nos dejaron, así que comenzamos. Horacio Gómez Bolaños, nuestro querido Godínez, se encontraba organizando el homenaje a su hermano Chespirito. Pero un infarto al corazón le impidió estar presente en aquel homenaje. Horacio no le da muchas fotos, por aquí lo vemos en 1999 en una cena junto con su hermano Chespirito. Angelines Fernández, nuestra linda doña Cleotilde, será recordada por ser una gran actriz que estuvo con Chespirito hasta sus últimos episodios. Buena amiga de Ramón Valdés, siempre la recordaremos como nuestra querida brujita. Aquí la vemos sentada sonriendo junto con su familia en un momento único e inolvidable. Raúl Chato Padilla siempre quería evitar la fatiga. Nuestro Jaimito el cartero falleció de una manera sorpresiva en el set de grabación. Chespirito lo esperaba para compartir un momento agradable, pero él no llegaba. Chespirito lo buscó y lo halló en el suelo. Y en ese momento se nos iba a dejar sus cartas al cielo junto a sus compañeros. En esta foto tomada en 1993 lo vemos posar junto a sus compañeros del elenco de los caquitos. Ramón Valdés Seguro que el personaje de Don Ramón se ha convertido en una leyenda, pues él nos ha enseñado tantas cosas que a través de los años siguen en la memoria de cada uno. Esta imagen se tomó un mes antes de fallecer de un cáncer al estómago. Está junto a sus familiares y amigos. Don Ramón hasta sus últimos días nos mostraba que hay que darle una sonrisa a la vida. Rubén Aguirre, el profesor más querido de la televisión, fue un amigo inseparable de Chespirito, acompañándolo desde sus inicios. Esta imagen es de la última entrevista que le hicieron. Sin duda sus enseñanzas y su buena forma de hablar se quedó impregnado en el corazón de todos nosotros, sus alumnos televisivos. Roberto Gómez Bolaños Todo nació de la imaginación de este hombre, pequeño de estatura pero grande de corazón. Fueron tantos años alegrándonos el día, la tarde, la noche, en todo momento. Sus chistes, sus ocurrencias, sus canciones, nos cautivaron y nuestra infancia fue feliz. Esta última foto es de unos meses antes de fallecer, sentado descansando en su casa, quizás recordando tantos momentos vividos con sus amigos. Chespirito nos dejó un legado que perdurará por siempre. Buenas noches amigos, buenas noches vecindad. ¡Gracias!